Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sabes a qué me dedico? Me dedico a mi trabajo de locutor. Sí. Locutor habilitado para trabajar en todos los medios audiovisuales. A eso me dedico. Y en parte también eso soy. Pero soy más que eso, ¿eh? A veces la gente te encasilla en lo que cada uno piensa del otro. Y en oportunidades hasta se equivocan. De tal modo que ese otro no tiene nada que ver con el lugar donde lo encasillaron. Te preguntarás por qué te hablo de todo esto. Porque quiero que escuches al hombre que soy, más allá del trabajo que tengo. Que no te quedes con los papelitos de colores que son el oropel de mi profesión. Porque tengo mucho más que eso. Y lo tengo para dar. Sí. Para dártelo a vos, por ejemplo. A vos que tal vez también seas locutor. O no. Supongo que también te preguntarás. ¿Qué me llevó a hacer este video hablando como el hombre que soy y no como el profesional dentro de su profesión? Pero voy a responder. En general, la gente presupone que los que trabajamos de locutores somos algo así como máquinas programadas para leer un texto respetando los puntos, las comas, los puntos y comas, y cuánto signo de puntuación contenga ese texto. No, mi querido amigo. No es así. Ante todo, somos personas. Seres humanos con vivencias de seres humanos. Con aciertos de seres humanos. Y también con miserias de seres humanos. ¿Y cómo nos comunicamos los locutores? O mejor dicho, ¿cómo nos debemos comunicar los locutores? Ante todo, se debe tener en cuenta que ser un comunicador es tener algo importante para decirles a nuestros interlocutores. Pues si lo que tenemos que decir no es algo importante, se me ocurre mejor escuchar un tema musical en lugar de hablar de cosas sin sentido. Para eso, tendremos en cuenta que comunicar no es lo mismo que hablar. De hecho, los medios gráficos también de algún modo comunican, aunque no se hable en ellos, sino que se utiliza en la escritura, muchas veces apoyada por las imágenes. Nos debemos comunicar transmitiendo. Así de simple. Y así de complicado. Porque transmitir no se transmite en palabras, sino emociones y también intenciones. La palabra es el vehículo que tenemos los seres humanos para comunicarnos. Es como un automóvil que está ahí, parado, esperando que alguien lo ponga en marcha y arranque. Los choferes de ese auto son la emoción y la intención. Ellos son los que le darán al automóvil las directivas para que vaya en un sentido o en el otro para llegar a destino. Si solo hablamos, corremos el riesgo que no siempre estemos comunicando. Si somos capaces de montar las emociones y las intenciones sobre la palabra, entonces tendremos garantizada la comunicación. En el ejemplo, el auto llegará a destino tal y como lo deseamos. Y en la palabra oral, la forma en que expresemos las emociones y las intenciones nos dará como resultado una buena o mala comunicación. No olvidemos que no tenemos el respaldo de la letra impresa o la foto que pueda acompañar a nuestro parlamento. Y todo dependerá de cómo nos expresemos para lograr nuestro objetivo de comunicación. Tanar siempre presenta respetar los silencios, que muchas veces hablan más que las palabras. Si se fijan, hasta en la música se respetan los silencios. Cuando sobre el pentagrama vemos un puente. Ese puente nos indicará la cantidad de compases que no se ejecutarán, sino que corresponde a la extensión en el tiempo del silencio. Nuestra palabra, al igual que la música, tiene que tener esos puentes. Esos espacios puestos a propósito para llamar a la reflexión a quien nos escucha respecto de lo que estamos diciendo. El quiebre en la lectura por incorporar un silencio hace que el otro no se duerma escuchando, sino que le llame la atención y lo obligue a seguir escuchando. Sin darse cuenta, ¿eh? Hoy en día escuchan los medios a gente que no respeta nada de todo eso. Algunos hablan, pero pocas veces transmiten. Y ese vacío que se genera, el público lo nota. Tal vez no sepa qué es lo que está pasando, pero a su oído hay algo que le molesta. Y es ese vacío del que hablo. Vacío de contenido y también de expresión. A eso me refiero. Entonces, desde los años de profesión que tengo, te sugiero que tengas presente todo lo aquí comentado, si lo que deseas es entablar un puente de comunicación con otra persona. No necesariamente que estés trabajando como locutor, ¿eh? Que seas vos mismo. Siempre. Y si además trabajás de locutor, que sigas siendo vos mismo. Que hables como lo estoy haciendo yo con vos en este momento, cuando trabajás en una radio o en un canal de televisión. Porque esta forma de hablar, siendo uno mismo, es como se llega al otro en la vida cotidiana. Nadie imposta la voz para pedir que le vendan un kilo de pan. Simplemente lo pide. Hola, buenas tardes, ¿me da un kilo de pan? No pones vos de locutor para decir eso. Y si de algún modo me llegué a expresar de una forma que me pudiste entender, entonces me llamaré conforme. Porque habré logrado establecer ese puente de comunicación del que vengo hablando. Esta vez, con vos.